Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les quiero hablar a continuación de las últimas novedades que trajo la Fórmula E en esta nueva temporada 2022-2023, la novena de su historia, que como sabemos ya ha comenzado la semana anterior de manera oficial con el IPREX de Ciudad de México. Bueno, primera novedad es que ahora todos los equipos oficiales de la Fórmula E compiten con neumáticos de la coreana Hankook, precisamente aquí como pueden ver el enlace, y además es la primera temporada con este suministrador de neumáticos luego de 8 años siendo suministrado por la francesa Michellini. Y bueno, como todos sabemos, también hay novedades en cuanto a los equipos, por ejemplo el equipo Avalanche Andretti utiliza el tren motriz de la alemana Porsche, como sabemos y Dams ya no existe más, ahora se llama Nissan Formula E-Team, y bueno, como sabemos Sebastián Buemi salió de ese equipo y los pilotos oficiales del equipo Nissan se llaman Norman Nato de nacionalidad francesa y Sacha Fenestras, este último también de nacionalidad francesa pero franco-argentina. Precisamente, Sebastián Buemi ahora está compitiendo en el equipo Ambition Racing, bueno, también Penske está reemplazando ahora, ahora Penske reemplaza al equipo Tichita, precisamente, y utiliza el tren motriz de la marca francesa DS, o quiero decir Citroën, precisamente, bueno, recordemos que DS y Citroën son marcas hermanas que pertenecen, como sabemos, al joven conglomerado automotriz franco-italo-estadounidense Stellantis, bueno, el equipo Avalanche regresó este año a la Fórmula E, pero de la mano de la española Cupra, que como sabemos, antes lo hizo con Audi, pero ahora lo está haciendo de la mano de la marca Cupra, una marca, la marca deportiva es de alto rendimiento de la también española Seat, que como sabemos, tanto Avalanche como Cupra y Seat son también de grupo Volkswagen, también está, bueno, reemplazando al equipo campeón de las dos últimas temporadas, McLaren, bueno, ahora el equipo se llama, antes se llamaba Mercedes CQ Formula E Team, pero ahora se llama Neo McLaren Formula E Team, y como sabemos, McLaren, en esta categoría está usando el tren motriz de la japonesa Nissan, y bueno, como sabemos, Envision está usando ahora el tren motriz de Jaguar, precisamente, bueno, también otra novedad es que Maserati está reemplazando al equipo Venturi Racing, y ahora, antes, y cuando era Venturi utilizaba el tren motriz de Mercedes-Benz, pero ahora utiliza el tren motriz de Maserati, precisamente, bueno, ahora, ahora a continuación les quiero mencionar las novedades en cuanto a los pilotos, y bueno, como sabemos, Sebastián Bohemi, Sebastián Bohemi dejó el equipo Nissan y Dams, que ahora se llaman solamente Nissan, luego de cuatro temporadas, y pasó al equipo Envision Racing en reemplazo a Robin Frings, como yo le he contado, André Lóterer dejó el equipo Porsche, André Lóterer dejó el equipo Porsche, y ahora con, y, y la categoría para continuar su competencia en el Campeonato Mundial de la Resistencia a la FIA, y fue confirmado por Andretti junto al británico Jake Dennis, bueno, se retiró también Alex Sims de la Fórmula E cuando terminó la reciente temporada 2021-2022, Lucas Di Grassi ahora corre en Mahindra, luego de retirarse Venturi, bueno, cuando Venturi ya se fue de la categoría que ahora ha reemplazado por Maserati, como sabemos, Antonio Félix Tacosta ahora corre en Porsche, luego de conducir para el equipo Tichita por varias temporadas, y bueno, René Rass, que es piloto de Audi A, ahora es el nuevo piloto oficial del nuevo equipo McLaren, Norman Nato, que fue, que fuera piloto tanto de Venturi como de Jaguar, ahora es piloto de Nissan, del equipo Nissan, y su compañero es el franco argentino Sacha Fenestras, y que corrió a tiempo completo luego de correr una competencia el año anterior con el equipo Dragon, Robin Frings, bueno, como sabemos, se fue del equipo Ambition Racing y pasó al equipo AB, y Nico Müller regresó a la categoría para que fuera su compañero, Sergio Cetecámara, fichó por la escudería China Neo, luego de tres temporadas en el equipo Dragon, por ejemplo, luego de retirarse el equipo Mercedes CQ, Stoffel Vandón, fichó por el equipo de Zepenske, y Jan-Erik Vernier dejó el equipo Tichita para acompañarlo en ese equipo, y bueno, Eduardo Mortara y Maximlan Gunter dejaron respectivamente tanto Venturi como Nissan, y ficharon por la escudería debutante Maserati. McLaren, como sabemos, ahora cuenta con el debutante inglés Jake Hawks, proveniente del campeonato formulado de la FIA precisamente, y bueno, y debutó en la Fórmula E, Kevin van der Linde, en sustitución de Robin Frings, en AB, en el equipo, en el Ipris, va a debutar precisamente, él mismo, en el Ipris, te diría luego de que el piloto neilandés, sufririó una lesión en la muñeca, en el reciente Ipris de México, y bueno, yo ya les anuncié los cambios de equipo, y bueno, y en cuanto a Ipris nuevos, bueno, en la India, se incorporó el Ipris de Giderabad, Giderabad precisamente, el Ipris de Sao Paulo también, el Ipris de, el Ipris de Ciudad del Cabo, en por, bueno, el Ipris de Giderabad, Giderabad en, precisamente en India, el Ipris de Sao Paulo en Brasil, el Ipris de Ciudad del Cabo en, en Sudáfrica, y el Ipris de Portland, en Estados Unidos, sexto en sustitución del ya extinto circuito callejero de Brooklyn, y bueno, bueno, esas son todas las novedades con respecto a esta nueva temporada 2022-2023 Fórmula E, y la próxima temporada, y la próxima semana, será el Ipris doble de Adiriyah, que será de noche, obviamente, y bueno, y ahí lo voy a ver a través del canal MarcaClaro, y bueno, y con esto finalmente cierro este video, adiós, que a mi fuera, chao.